Un huevo en una plancha, caviar negro hecho de papel, pan de oro y una ensalada en efectivo. ¡Mira la batalla de chef rico y uno pobre en nuestro nuevo video! Polly decidió comprar una nueva cocina. ¿Qué debo elegir? Demasiado tradicional. Demasiado minimalista. Demasiado gris. Aquí, esta. Es perfecta. Es justo lo que necesito. Emily decidió hornear magdalenas. Batir huevos. Agregar harina. Y mezclar. Señorita, ¿qué está haciendo aquí? Esto es una tienda de muebles, no un programa de cocina. Un cliente está a punto de venir a recoger esta cocina. Deja la batidora. Mmm, delicioso. Polly no esperaba a nadie. Me pregunto qué trajo. ¡Guau! ¡Guau! Es una invitación para participar en un concurso de cocina. ¡Increíble! Y un delantal a juego. ¡Eso es genial! Emily tampoco esperaba una entrega. Interesante. ¿Qué es eso? ¡Guau! Una invitación para un programa de cocina. Para mí. ¡Oh, sí! He estado soñando con esto. Y un delantal. Para todos los concursantes. ¡Es tan lindo! Todo listo. Todo listo. Podemos empezar. Toques finales. Arreglando el maquillaje. Hola, chicos. Hoy prepararemos un desayuno impresionante con estos increíbles huevos de oro. Necesito freír un huevo, pero no tengo huevos. Pollo, manos a la obra. Por favor, apúrate. Un huevo. Es tan difícil. Pollo, cariño. ¿Quieres comida? Entonces, ¿cuánto tiempo más? Aquí está. ¡Al fin! ¿Qué sigue en la receta? Necesito dos huevos. ¡Oh, no! Todo está listo para mi lujosa ensalada. Primero voy a cortar algo de efectivo. Solo un poco. En tiras. No puede ser. Está tardando demasiado. Lo dejaré así. Ahora rocío oro triturado. Para darle sabor. Y un poco de salsa de petróleo. Suficiente. Suficiente. Hoy voy a hacer una ensalada hecha de sal. No tengo nada más. Puedes tener la mejor cocina italiana en casa. No, no hoy. Deliciosos tanqueques para el desayuno. Oh, no. Demasiadas calorías. Sushi fresco con pescado del océano pacífico. Me encanta. Arigato. Disfruta. Huele tan bien. Sushi de pepino y salchicha. Y aquí están mis palillos exclusivos. Usa lápiz en lugar de palillos. ¡Qué gran almuerzo! ¡Qué almuerzo tan increíble! Entrega de comestibles. Veamos qué tan frescas son sus frutas y verduras. No está mal. Me lo quedo. Gracias. Estas frutas serán un gran postre. Hola. Estoy a punto de mostrarles mi nevera. Las frutas y verduras frescas son mis mejores amigas. ¡Ups! Se desprendió una manzana. Espero que nadie se dé cuenta de que todo está hecho de cartón. Tengo algo especial preparado para este calabacín. Aquí está. Mi súper estuche. Y en él, oh sí, es cegador. Mi cuchillo increíble, perfecto y maravilloso. Incluso un samurái estaría celoso de este acero. ¡Caía! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Funciona! Eres un cuchillo. Se supone que debes cortar todo. No puedo hacer esto. Este cuchillo es demasiado pequeño para esta calabaza. Eso es todo. Me rindo. ¡Nos vemos! ¡Pan fresco! Es hora de una merienda. Un poco de mantequilla. Y una cucharada de caviar negro. Este es solo un refrigerio aburrido hecho con todo lo que pude encontrar. Un poco de creatividad y un perforador crean caviar de papel negro. Una capa de mantequilla y una capa de caviar negro. Es como si fuera real. Hashtag vida estudiantil. ¡Está listo! Mi pan de oro único. Veamos si está completamente horneado. Nunca se sabe con la corteza de oro. ¡Auch! ¡Está caliente! No puedo cortarlo. Es bastante difícil. ¡Ahí vamos! ¡Funcionó! ¡Wow! Y huele genial. ¡El olor del lujo! Bien, mi pan está listo. ¡Wow! Estos bollos se ven tan bien. Voy a tomar uno. ¡Oh! Alguien compró mi pan recién hecho. Este podría ser un negocio rentable. El horno está precalentado. Ahora solo tengo que esperar. Jugaré mi juego favorito. Entonces, ¿quién es el impostor? ¡Oh! ¡Ya está! La corteza está perfecta. Y el olor. Señorita, tengo que retirar la estufa por su deuda. Vuelva cuando tenga dinero. ¿Qué hago ahora? ¡Ya sé! Un huevo frito en una plancha es tan simple y tan inteligente. Las manos de un chef tienen que estar limpias. Y la toalla se tira en la basura. ¡Lo hice genial! Fruta fresca. ¿A dónde va la bolsa? Basura. Justo en el blanco. Mantener todo limpio es la clave. Y puedo volver a usar esta toalla de papel. La colgaré para que se seque. También puedo usar estas bolsas. Económico y ecológico. Los mejores granos de café recogidos a mano. ¡Mmm! ¡Huele increíble! El café está listo. Solo tengo que rociar la espuma de leche con oro comestible. ¡Delicioso! ¡Genial! Encontré café instantáneo. Tendré un desayuno especial. ¡Falta algo! ¡Necesito leche! ¿Pero cómo hago la espuma? ¡Ya sé! Solo tengo que soplarlo. ¡Eso es divertido! Excepto que ahora todo el mantel está cubierto de leche. ¡No fui yo! Una coctelera es imprescindible. Ejercitaré mis bíceps. ¡Aquí está! Mi espuma perfecta está lista. ¡Impresionante! Y una flor. Para que se vea bien. Aceite de oliva. La sal rosada del Himalaya será perfecta para mi exquisita ensalada. Tengo aceite. Y ahora solo tengo que agregar sal. ¡Oh no! ¡Me quedé sin sal! ¿Qué hago ahora? ¡Se acabó para mí! Emily, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? No te preocupes. Esto es solo una ensalada. No tienes que estar triste. Las lágrimas son tan... saladas. Por supuesto. Necesito más lágrimas. Pueden reemplazar totalmente la sal. Mi tarea final para el concurso. Mi mousse es preciosa. Empecemos a decorar. Mi increíble chocolate suizo ya está derretido. Empecemos. Es importante moverse con precisión. El toque final. ¡Lo hice! ¡Lo hice! Esta es mi obra maestra. Se ve delicioso. Pero lo haré mejor aún. Con un poco de cacao en polvo. Amiguito, voy a necesitar tu ayuda ahora. Me ayudarás a ganar el concurso, ¿verdad? Deja tu huella sobre esta obra maestra. Eres tan talentoso. Cariño, siempre estás listo para ayudar. Gracias. Es perfecto. Esto debe ser algo especial. Necesito una chaqueta de chef que sea bonita, cómoda y elegante al mismo tiempo. ¡Oh, sí! Entendido. Tomemos tus medidas. ¡Y listo! ¿Qué piensas? ¡Increíble! ¡Maravilloso! Mi vestido favorito. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Tantos recuerdos agradables. Pero no hay otra salida. Adiós, vestido. Hola, nuevo gorro de chef. Ahora estoy lista para la final. Los jueces están esperando a los concursantes. Nuestro legendario chef de tres estrellas Michelin está listo para los postres. Estoy tan ansiosa. Mi corazón está a punto de salirse de mi pecho. Ambos postres son impresionantes. Pero el primer lugar en este concurso es para Emily y su obra maestra creativa. ¡Felicidades! ¡Oh, sí! ¡Gané! ¡No puedo creerlo! ¡Hurra! Y el cucharón de oro es para ti. ¡Es un gran honor! ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Es hermoso! ¡Bien hecho! ¡Felicidades! ¿Te gustó nuestra batalla de cocina? Entonces comenta a continuación qué chef te gustó más. ¿La pobre Emily o la rica Polly? Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y divertido de Troom Troom.